¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén bien porque ya me encuentro excelentemente genial y estamos nuevamente con Hamon Host. En esta ocasión pues me encuentro igual nuevamente con Carlos, con Mago Perreo y con Testar. Fueron unas partidas muy geniales, incluso estuve grabando de todo, fue divertido, demasiado emocionante. Y lo mejor de todo es que pues obviamente que ya me volé un poquito más pro en el juego, ya entiendo mucho más cómo son las dinámicas. Ya no me dejo vencer tan fácilmente y lo que me enoja tal vez a veces es que no me toca ser impostor muy seguido. Sin más que decir, te dejo con este video, suscríbete y regálame tu like. Vale, y pues bueno, vamos a comenzar con unas partidas. Sale, listo, ya estamos, sale. Vamos a comenzar con unas partidas a ver qué tal nos va. Se viene Prometedor. Estas partidas las estoy jugando con Carlos, con Mago y con Testar. Ahorita Briggs no está conectado porque tuvo que salir, pero yo me parece que en un ratito nos dijo que se conectaba. Vamos a investigar. La verdad, me ha gustado mucho este juego. Yo creo que se vienen para muchos videos, se vienen para muchos videos. Y también cuando salga Hamon 2 estará superpienso. Bien, ya nos metimos a la cámara de descontaminación. Ahí está. No sé de quién puedo sospechar. Se va. No vi ni cuántos están, cuántos son los impostores, pero ya estamos aquí en el laboratorio. Aquí no hay actividades, creo. No. A ver acá. Pero aquí puede salir alguien, ¿eh? Aquí puede salir, entonces me alejo. Me alejo, ¿no? Sale, sale. Ya estoy cerca, estoy cerca, estoy cerca. Vale, estoy cerca. Vale, estoy cerca, estoy cerca. Cámara de descontaminación. Apúrate, apúrate, apúrate. Voy, voy, voy. Tenemos tiempo, tenemos tiempo. ¿Dónde es? Es abajo, es abajo, es abajo, es abajo. Bien, viene mago por mí, viene mago por mí. No sé si sea mago. A ver, este... Nueve es... ¡No! Testa artista. Se acaban de cargar a pachón por lo que escucho. Lo vieron, lo vieron, lo vieron, lo vieron. Lo vieron, lo vieron. Al chile votenme, güey. Este, estoy viendo qué pedo con mi transmisión. No soy yo, pero... Era mago, era mago, era mago. Sí, lo vieron, lo vieron, lo vieron. O sea, lo vieron, lo vieron. Maldito mago, ¿eh? ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón me agarró! No me lo esperaba, o sea... Bueno, tiremos a testar. Sí sospechaba, pero no sospechaba más de testar. Pero tiremos a testar. Sí, no soy yo, este... Vale, mira, tiremos a testar. Vale, no puedo opinar, obviamente, porque yo ya estoy eliminado. Pero, eh... Es este, es mago, es mago. Que no se haga, que no se haga, cabrón, ¿eh, cabrón? Sí me preguntaron, desgraciados. No, yo voté por mago. Mago, mago, mago. Mago, mago, es. Yo me voy, que tengo que dormir neprano, así que bye. Vete a dormir, bye. Adiós. Ah, rayos. Sí, sí, él era el impostor. Yeah, genial. Bien, entonces ya estamos aquí en otro. Uf, lo empezaron, se lo empezaron rápido. Lo empezaron, sí. Vale, vale, vamos, 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 vamos. Vaya, ni tiempo... Por poco no lo grabo, ¿eh? Por poco... Déjeme ver si lo estoy grabando. Sí, sí, lo... No, a ver. No sé si lo estoy grabando, la verdad. A ver, déjeme ver, déjeme ver. Déjeme explorar. Yo creo que sí, yo... La verdad creo que sí. Vamos a tirar de que sí le estoy, este... Ajá, junto con Testa, Pachón... Sí, estoy... Y... Lalo. Grabando. Bueno, eh, ¿cómo se llama? Lalo. Hola, hola, hola. Vale. Vamos a movernos. Mago, Mago, creo que Mago no es. Creo que Mago no es. Carlos, perdón. Vestuarios, vamos a abrir aquí la cámara de descontaminación. Santi. Ahí está. Puede ser que no sea Mago, ¿eh? Puede ser que no sea Mago. Carlos Santiago. Puede ser. Bien. No lo veo sospechoso, ya me hubiera atacado. Ya me hubiera atacado. Carlos Antero. Sinceramente. Igual de Dreamer Boy, aparezco también. O sea, aparezco en YouTube como Carlos Antero. Pero... Si buscan de Dreamer Boy... ¡Cabrón! Otra vez me la aplicó. ¿En serio? Sí. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón, en serio! ¡Qué cabrón! ¿A quién mataron? ¿A quién vieron? Mago, a la verga. Yo estaba con... Porque yo estaba con Carlos y escuchaba Pachón gritar. ¡Meh! O sea, sí, o sea, obviamente lo que yo estoy haciendo, o sea, a mí me gusta mucho como el rolear, me gusta mucho rolear. Entonces, obviamente que si me apuñalan voy a hacer como el grito como que... Están matando o cosas así, ¿no? Eso es como que le da el... el plus. Pero bueno, vamos a... a ver qué tal. La traición, hermano. Carlos. Sí, la traición. Maldito... Maldito mago. Cabrón, ¿eh? Cabrón. Me la aplicó, me la aplicó, pero muy... Muy cañona. Ya, güey, ahorita. Sí, sí, ya es mejor esperar un poquito más. Igual está genial, pero qué bueno que sacaron a mago. Ya. Yo mismo voté por... Estamos comenzando, estamos calentando. Está bien, está bien. Bueno, pero que no hay muchos jugadores, pues hay que platicar, ¿no? Vale, 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 vale. Yo no estoy en vivo todavía, güey. Vale, comencemos con otra... otra partida más. Ahora ya somos seis. A ver qué tal se pone. Lo pusimos en público. En lo que llegan los demás... Rubius abandonó la partida. Rubius, ah, ah. Que salió. Rayos, rayos. Abandonó Rubius la partida. Estábamos con Rubius. Muy bien, continuamos con la partida. No, güey. Vamos a seguir. A ver, a este lado yo ya fui. Oye, más para allá. Vamos a seguir. A ver, Juan, no creo que sea Juan. La verdad, no, no, no desconfío de Juan. ¿Quién es el rojo? Voy a confiar de Juan. A ver, ¿qué es esto? Usar. Una computadora. Juan Diego. El oxígeno, el oxígeno. Se llama Juan Diego. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, es como estamos pasando datos, ¿no? Yo estoy siguiendo a Juan Diego. Si muero, fue. Sale, tarea completada. Vamos arriba. Bien, es 3-3-1-7-6. Listo. Vale, mago, ¿por qué me sigues? ¿Me está siguiendo, mago? No, no, no. Aquí, aquí, aquí. Aquí hay gato encerrado. Aquí hay gato encerrado. Aquí hay gato encerrado. Creo que es testar. Creo que es testar. Creo que es testar. A ver. ¿Les puedo apostar lo que quieran que es testar o Carlos? Sí, los veo muy callados. Los veo muy callados. Estoy haciendo misiones. Ajá. Ajá. A ver. Aquí no hay nada. Estamos... Esa es la parte de afuera. A ver, ¿qué hay acá? ¿Qué es esto? Fuera esto. Ahí está. Falta uno, falta uno. Voy por el rector, voy por el rector. Sale, tengo esta. Vamos, vamos. No, 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 no. Testar, testar. No, no, no. Es Juan Diego. Lo vi. Lo vi con mis propios ojos. Es Juan Diego. Sí, güey. No, fue testar. Fue testar. No, no sé. Yo no vi nada, güey. Oigan, Rubius se salió. Vamos a ver qué dice. Juan Diego. Juan Diego. No quiso ayudar en el rector. Lo vi con mis ojos viscos. Fue Juan Diego. Estaba parado. Fue Juan Diego. Juan Diego. Ya votaron, ya votaron. El negro. Ya votaron. Qué puto. Abandonó. Qué, qué, qué. Qué poca, eh. Qué cabrón se fue. Me pongo culpa. Ah. No, no, así nada. Vamos por culpar al negro. No, ese tipo de jugadores caga, güey. No, ese sí, molesta. Molesta la verdad. Porque la cosa es que aguantes. Que aguantes la onda. Portaron por tres. A ver. Pues mago, entonces. Pues mago. Me ha puesto lo que quieran que es, Carlos. Era testar. Hijos de puto. Testar. Era testar. Qué poca, cabrón. Testar. Finche testar. Vale, vale, vale. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Sale. Boteados. Vale. Vamos a ver qué tal nos va. Somos 10. Eso se va a poner bueno. Vamos a alejarnos. Por un motivo creo que corro más, no sé. Creo que es porque me han dado varios símbolos. No lo creo. Pero bueno. Vamos a seguir explorando. Uy, el azul. Aquí puedo desconfiar de muchos. ¿Qué haces acá solo? Que no hablen. Ah, es verdad. Es verdad. Es verdad. Pero aquí no hay nada que hacer. Mago. Puede ser mago. Es que me da cosa, me da cosa. Me están siguiendo. A ver. Aquí hay muchos. Aquí hay muchos. Obviamente, aquí hay muchos. Ahí está. Ya tengo una tarea hecha. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Quiero, no sé. Voy a desconfiar de todos ahorita por un momento. Porque me está siguiendo alguien. Alguien me está siguiendo. Apagaron la luz. Ah. Por poco, por poco. Apagaron la luz, apagaron la luz, apagaron la luz. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no me lo fuiste. Ah, pachón. Mataron a la morada. ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? ¿Quién vio algo? ¿Alguien, blané? Yo la verdad voy a dar skip porque no vi nada. ¿A quién? ¿A quién vio Dayi? ¿A quién vio? Yo tampoco. ¿A quién vieron? Dice Dayi que vio a alguien. Estaba con el amarillo así que no. Regreso al rato. Necesito desconectarme. Vale, vale, vale. ¿Quién, quién, quién? No se nos sabe. Güey, yo, yo estaba con... No mames, ni van a votar a mí. ¿Neta? ¿Neta? Están saliendo, dice, al de azul, a Carlos. Eh, pues bueno. ¿Qué culo se me votan? No, no, no. Vamos a apoyar a nuestro equipo. Yo voto por el amarillo. Yo voto por... Pendejo, soy yo. No me mentí. Yo no lo puedo quitar. ¡Culo! ¡Culo! ¡No más, cabrón! ¿Eras tú, güey? ¿Eras tú? Cabrón, no era yo, no era yo. Yo soy de un color a la parte del demonio. No era yo, no era yo, rayos. Rayos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea... Ponte a hacer tú mismo. Con tu compañero, te necesitas. Confía en ti, maldito, confía en ti. Efe, perdimos. ¿Ya ven? No, güey, yo soy de la... Rayos. Verde. Vale, vale, ya estamos acá. Ya estamos acá. Vale, vale, esperamos todas que se junten. O sea, quiero, quiero que me toque ser impostor, la verdad. Quiero, quiero que me toque ser impostor. ¡Mastrodont! Tengo a mi Wall-E que me... Ay, no puede ser, sí. Se van, se desconectan. Bueno, el que se fue fue Tesar ahorita porque tenía que hacer algo. Güey, hace mucho que no tengo novia. Yo... Voy de carretera. Más o menos me ubico. Sale, comenzamos, sale. Pues sobre, ya comienza. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Mi momento ha llegado. Mi momento ha llegado. Esto quería, chicos. Esto, 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 la verdad... Era lo que yo quería. Esto... Esto es... Es la gloria. Es la gloria. Vamos a tener que alejarnos. Voy a disfrutar ese momento. Uf, demasiado. A ver. No hay nadie acá. Ah, ¿cómo voy a disfrutar este momento? Pero tengo que... Ahí está, hijo de tu Mouser. Ahí está. Escuché que mataron a alguien. Sí, yo también. Escuché, escuché, escuché. Igual. Mataron a Mago, güey. Con razón. Mago tiene el sonido súper alto. El verde que dice... Vale, vale. Yo vi al azul. Y justo se va el azul. Verde, es verde. O el azul. Yo votaré por el verde porque fue el primero que habló. El verde que fue el primero en hablar. Ah, hay que culparlos. Hay que culparlos. Tenemos que culparlos. Yo votaré el verde. Yo voy a votar el verde también. Yo voy a votar el verde también. ¿Testor se fue? Ah, no, no puedo votar. Sí, güey. Ah, la votación empieza. En ya 10 segundos. Vamos a decir que dicen acá. Yo soy. Porque tengo ganas, güey. El blanco. Vamos a votar por el verde. Yo voy a votar por el verde, la neta. Neta, güey. Vale. ¿Qué cosa lo saquen? ¿Qué cosa? No me vieron. No me vieron. Eso es... La gloria. Falta Frank. La gloria. La gloria. O tal vez es que estoy borracho. O tal vez estoy borracho. Dale. Me votaron a mí, hijos de puta. Yo no soy... ¿Qué hijos de puta? No, el verde, el verde, el verde. El verde era... No manchen. No votaron a ninguno. No se da tiempo, no se da tiempo. Está Carlos, está Carlos. Alguien entró a la llamada. Vamos, vamos. Gira, gira, gira. Ahí está. La aplicamos bien, la aplicamos bien. La aplicamos bien, estuvo buena. Eso estuvo, esa... Estas son las que... A uno lo llenan, a uno lo llenan, a uno... Lo mantienen vivo. En serio. Vale, testar, testar, te esperamos. ¿Qué dicen acá? No está en la llamada. Es el cachorro, ma. Era. No sé qué dice, pero bueno. Está Briggs en... Está conectado Briggs en... En Discord, pero no está en la llamada. Ahorita Briggs estaba jugando Minecraft, el maldito, ¿no? Vale, ya. Que la comiencen, que la comiencen. No tengo que descargar el Minecraft, güey. Descárgalo y jugamos todos, güey. Ya, güey. Pero yo soy muy constructor, güey. Soy constructor en Minecraft. ¿Qué está diciendo ese de... De verde? Ejeras se la come completa. Yo soy constructor, güey. No sé si lo leyó, pero bueno. Es igual para que... ¡Oh, sí! ¡Oh! Me tocó con Jera. Al mí... Al que... Justo con el que estaba peleando, con el que me tocó, ¿eh? Justo con el que estaba... A ver. Vamos por acá. Vale, vale, vale. Estoy con Jera, estoy con Jera, estoy con Jera. Desconfío de mago. Espera, déjame probarte aquí. Vale, vale, vale. No, no se puede. Yo ya no confío en mago porque mago me lo aplicó. Ahí está. Uno menos, uno menos, uno menos, uno menos. Voy a hacerme el pato, voy a hacerme el pato. Voy a entrar acá. Aquí no hay nadie. Espera, mira. Voy a esperar, voy a esperar, voy a esperar, voy a esperar. Bueno, voy a salir, voy a salir. Todavía tengo tiempo, tengo tiempo. Creo que se plaza. No hiciste nada, no hiciste nada. A ver, no hay nada por acá. Apagaron el internet para el madre. Vale, vale, me da... Puedo hacer otro, te puedo hacer otro kill. Pero para ello tengo que... Es que eres tú, eres tú. Vámonos, vámonos, vámonos. Abajo. ¿Siguen en partida? Sí. Voy a salir de acá. Tengo que pescar a uno, tengo que pescar a uno. Sale, pesco, pesco este, pesco. Sale, vámonos. Me voy a matarte, no te me atreguen. ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? Cuerpo, 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 cuerpo. Estaba el verde, estaba el verde cerca. El verde. Vale, te creo, te creo, te creo, te creo. Yo digo que es Pachonien y el azul. Sí, eso quiere decir que es Pachonien. Pues yo digo que fuiste tú, cabrón. Tú dices te creo, te creo, te creo. ¿Por qué te creo? Porque no sé por quién votar. Yo voto para el verde. Estaba muy cerca del cuerpo y no lo reportó. Vale, vale, uf. Espero salvarme, espero salvarme. Si me salgo, ¿qué dice? Pues yo venía de abajo. De nada, ¿cierto? Yo estaba con el de verde. Yo votaré por verde igual. Vale, vale, vale. Yo estaba siguiendo a Carlos en todo momento, así. Voto por Frank, voto por Frank. Siento que es Pachon, algo me dice que es Pachon. Ah, Pachon, y yo digo que es Pachonien y el azul. Cabrones, eh, se pasan. Sale, ya votaron, falta, falta. ¿Quién falta por votar? ¿Solo es un malo o son dos? Son dos, ¿no? Son dos, no sé. ¿Quién falta por votar? Uno es Pachon y el otro es Frank y ya morí. Vale. Ok. Es el azul, es el azul y el amarillo. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Nosotros vamos a matar a uno. Sí. Uy, dolor. Como lo sabía. Qué rata. Entra, Tester. Muy buena, Jera, muy buena. El mismo, el mismo. Muy buena, eh. O sea, fíjese que las coincidencias, eh. Estaba peleando con Jera. Y volvimos a ser, eh. Hasta mañana, ma. GG. Estaba buena, Plete. La RB, Rich, no sé qué está diciendo. Bueno, creo que eso lo tienen automático. Pero bueno, Frank. Esta la di solo para que no nos echara. Vale, 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 vale. Va, pues. Uh, nos tocó a cero otra vez, otra vez. El otro día, me pregunto. ¿Por qué no se mueven? Tan bonito. Váyanse. Ser un asesino. Qué bonito. Voy a esperar, voy a esperar. Voy a hacerlo relajado. Creo que con música relajada voy a hacer este nivel. Música relajada, música relajada. Ahí está. Relajada. Oye, ¿eso por qué no se mueve? Vamos a esperar, vamos a esperar. Siento que va a morir, güey. Siento que va a ser el primero en morir. No sé por qué, güey. ¿Cuánto está? Tú, 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 tú. No, déjate. Tú eres el asesino, seguro. Estoy cumpliendo mis misiones. Vale, no, no ha visto a nadie, no ha visto a nadie. No me ha visto Carlos, no me ha visto Carlos. Vale, vámonos. Eh. Fue el papichelo. ¿Qué pasó? El papichelo, el papichelo estaba al lado de mí. No estaba, yo estaba en el laboratorio. No, estaba al lado de mí cuando... Ahí estaba, yo. Mira, ya se salió ese güey. Este game. A ver, ¿qué pasa? A ver si confía en el güey. Es papichelo, es papichelo. Así que no puedo... Es papichelo. No, ya desconfío de Carlos. Es papichelo, es papichelo. Yo le voy a echar a Carlos la culpa, güey. Hijo de tu madre, no, güey. Es papichelo. No, güey, este de... Confiaré en Pachón por esta vez, güey. Hijo de tu madre. Ahora sí, ahora sí. Ah... No, no puedo raper en inglés, güey. Es muy difícil. Uy, perdón por desconfiarle, güey. Es Pachón, güey. Hay que correr, corre, corre. Hay que correr, dice. ¿Cómo voy a hacer yo? No, espera, estamos aquí. Hay que presionar el botón. Ya valiste madre. Exactamente, deja que pasen los dos segundos. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! Es que Magu y yo estábamos juntos, güey. Sí, mi hijo de... Estamos cuidándonos porque pensamos que... Testa pensó que yo era el asesino y que lo iba a matar y viceversa. Yo estaba esperando... Es que estaba esperando, no cargaba carga muy lento para ser el kill. Para que lo matas enfrente de mí, güey. Es que por eso, güey, necesitamos más gente, güey, para que... Sí, güey. Existe esa incertidumbre, güey. Para que digas, no, este vato no fue, pero... ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! Cuatro, obviamente. Si nos vamos en pares, pues... Y uno se muere y el otro es el culpable, güey. Ya, güey. Es que si estamos en cuantos, no deberíamos seguir en pares, güey. No, vale, vale. Yo me quedé ahí parado, güey. ¡Vean los mensajes! ¡Vean los mensajes! Voy a votar por Magu. Por Magu, yo lo vi. ¡Hijos de...! ¡Eso estaba bien! ¡Estaba planeado! ¡Eso estaba planeado! ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! Estaba planeado. Estaba bien, eso estaba bien. Pero bueno. Es de emergencia. A ver. Ah, pues sí, este... Recarga de asesino 30 segundos. Pero insisto, ¿para qué? Epinefrina, ¿para qué, güey? O sea, estabas hablando de tu voz ronca, güey. Ya, yo creo que ya, güey. Ya somos ocho. No, yo para mi voz ronca tomo ajín. Ajín. Sí, pero ¿para qué epinefrina, güey? No sé, lo mencioné. Quise creerme un poquito, Doctor House. Soy comago, estoy comago, estoy comago, estoy comago. Pero la epinefrina, o sea, es el nombre... ¿Cómo se llama esa madre? Medicamentoso. Se me olvidó el nombre farmacológico. ¡Qué pendejo! De este, de... ¡No manche! ¿Y ahora qué? Yo voy a empezar mi misión. ¿Y ahora qué? Yo voy a empezar con sus pendejadas. Vamos a votar a Ela, el asesino. Sí, güey. ¿Quién presionó el botón? Vamos a votar por el asesino, porque nada más lo hizo para joder. Mírenlo, su mamada. ¿A qué está haciendo...? ¿A qué está haciendo un TikTok o un video o algo? Voy a poner... Hay que sacarlo. Ah, ya. Lamento. Miren lo que le puse. ¿Qué le puse el TikTok? No va a funcionar, tene. Sí, tomo agua me meo. Pinche tonto. En nada. Muerte, güey. Se pasa de mierda. Biche toxicidad. Esa está buena. Esa está buena. Esa está buena. Esa está buena, eh. Neta. ¿Ya estás? Salamín. La bebesita, bebelín. Ya ven, ya ven, pin. Se salió, se salió, qué puto. Y aquí en Manomotor, si se salió. Empate, se queda en empate. Empate a nadie. Vale. Es que eso sí era una... Si yo fuera el impostor, ya me hubiera cargado mínimo a Pachón o a Carlos, güey. Alguien del crew, güey. Ya. Nada más porque me caen mal. Ahí está. Espero que alguien entre. Vamos a buscar. Si yo fuera el asesino, mataría a Pachón para no perder la costumbre, güey. Sí, güey. Maldito. Para escuchar cuando gritan. ¡No! A ver. Uy, ese click. Ese click. Vamos para acá. Alguien está en cámara. ¿Qué? 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 ¿Qué supone que tengo que hacer aquí? Vale, vale. No nos han visto, no nos han visto, no nos han visto. No, no, en... No nos han visto. Que alguien vaya a la otra. Tú quédate aquí, me meo. A ver. Ya, ya, ya. Ya se escuchó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Encontraron a Pipi muerto. ¿Quiénes? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Yo iba a arreglar lo de la mano. Era Dani. Dani, Dani. Estaba arriba con lo de la mano. Por eso le estaba diciendo que presionara... El negro. El negro. ¿Quién es Dani? ¿Quién es Dani? El flow. Dani. Vale. Dani. Por las cámaras de vigilancia. O sea, el chilo lo ha olvidado. Vale, voy a decir a Dani. Voy a decir a Dani. Tengo que librarme. Tengo que librarme. Soy el malo. Tengo que librarme. Hijos de... Lo mataron enfrente a mí, güey. Queda otro malo, pero pues... Oiga, no mames. Está votando por mí. ¡No manches! ¡No manches, eh! ¡Qué poca! ¡Votaron por mí! ¡Hijos de cabrones! Tú no eres Dani. No, me apareció que me salieron todos los votos hacia mí. ¡No, mi suena! Ahora sospecho de Carlos, güey. No, yo lo fui. Lo mataron enfrente de mí. Lo mataron enfrente de mí. Lo mataron... Lo mataron enfrente de mí, güey. ¡Vamos, que vaya por uno y voy por otro! ¡No manches! ¿Ahora qué? ¿El azul qué? ¿Qué otra? ¡Hay que sacar el azul! ¡No manches! Ya, maten al azul, maten al azul. Mató a mi hermana. ¡Mi hermana! ¡No manches! ¿Qué? ¿El negro? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Matamos al mago. Ellos metieron... O sea, ellos presionaron el botón, ¿no? Sí, por dos, por dos. Ya, matamos al mago y después matamos a él si no es... Pues ahora sí al racismo. Lo saquen a él primero y luego me sacan a mí. ¿Les parece bien? No, primero a ti, porque qué tal si eres ganas. Que su hermana era Pipi, dicen. Voy a votar por... Por memeo. Desconfío de... Y tengo que apoyar a... Carlos. Tengo que apoyar a... Sí, yo igual desconfío de Carlos, güey. A mago. No, güey. Nada más por el mago y el racismo, güey. Pero si yo soy blanco. Está en empate. Empate, 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 creo. Los policías blancos suelen... Este, te... Ah, ya, güey. Reprimir a... A nosotros la clase... Tenemos otra oportunidad, tenemos otra oportunidad. No la rigues, mago. No la rigues. Y luego te dicen, a ver... Voy a seguir a testar, voy a seguir a testar. ¿Sabes quién es? Es mago y papi chulo. No sé, güey. ¿Por qué yo? No se... No se debe confiar en nadie, güey. Porque ustedes no agafaron nuestra... Ni en su propia sombra, güey. Ya sospecho Carlos. Con uno que me maten ya valimos, eh. Se fue la luz... En todo el barrio... En todo el barrio... ¡Oh! Tu madre... Si eran, si eran, si eran. ¿Ves? ¿Qué te dije? Desgraciados. Esta va para mis subs. Esta victoria. Qué putos. No te lo esperabas, no te lo esperabas. Abalanta, no, güey. Confía en ti, pacho. Confía en ti. ¿Cómo pudiste hacernos eso? No, pero no te hice nada a ti. Me fui contra Carlos. No importa. Ya, güey. Porque ya sabía que eras tú. Buena, mago, eh. Buena, mago. Te la rifaste, mago. Ese milagroso ha quedado... Que... Que... Ando con... Dislalia hoy, güey. Ese milagroso que mago no dudó, güey. Luego mago se delata muy rápido. Güey, sí, sí se delató, güey. Cuando dijo, sí, sí es él, no sé qué cosa. Hace rato que no escuché esta canción y tengo ganas de escucharla, güey. ¿Te imaginas que puro Desma entrara a este Auronplay acá, el Rubius y el... ¿Mangel? No, no creo que pase, güey. Sigue soñando. No, pero se imaginan... ¡Uf! El fin de visitas que tendríamos. ¡Rise! 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 Vale, comenzamos, comenzamos. Vamos a ver. ¡Oh, tripulante me tocó! Nos van a hackear. ¿Será? Siento que sí, eh. Siento que sí. Sí, güey. Yo también, güey. Pero no hay pedo. No tengo información valiosa que otorgarles. Por dos. Solo tengo el pack de... 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 3-27, 3-27. Ahí está. Alguien de ustedes mató a alguien y creo que fue mago. Eh, no sé. Yo estaba lejos. Ahora sí que no, no, no sé qué decir. Yo no vi nada, güey. Ví al verde. No, no, no. Fue el mago, fue el mago. Fue el verde. Aguanta. No manches, se sale. Anker left the game. Fue el verde, lo mató enfrente de mí. Imbécil del negro. Están las discusiones acá. A ver, no sé hablar... La verdad no sé... De quién, porque no vi a nadie. Entonces, dale el negro. Vale, a ver. ¿El negro? A ver, no sé por quién votar. Le juro que vi al verde. A ver. Mago. Vamos a sacar a mago. No, no. Ya valió, verga. Vamos para el puro... Vamos a ver, güey. Relajo. Uh, 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 uh. Bueno. Uno menos. Falta uno. Vale, estaba con esto. Lo siento. Eh, eh, eh. ¿Qué haces, qué haces, qué haces, qué haces? Parece que me estás siguiendo, eh. No sé. Bien. Estamos descontaminados. Pasamos esta zona. Y acá... Vamos a ver qué podemos hacer acá. Sala de... No había entrado aquí, la verdad. No había entrado acá. Sí, va. Pues no te sigo, güey. A ver, eso no abre. Ah, ya. ¿Qué pedo? Ah, chinga. De estar. Vale, 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 vale. Voy a reparar eso. Voy, voy, voy. Para ahí, voy, para ahí, voy. Vale, ya lo tengo. No, 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 no. Me atoré, me atoré. Ahí, eh. Sale, voy, 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 voy. A ring, está ring, está ring. Sale, sale, sale. Carlos. Ahí voy, ya no, hacia arriba. Aquí soy atrapado, eh. Si aquí viene, ya me atrapó. Armando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cámara de seguridad, sale. Este grupo sí es satánico, güey. Pero están chidas sus rolas, güey. Hay uno que se llama Armando. Se me hace sospechoso. Lo estoy viendo por cámara de seguridad, a ver. El ring. Chale, pues ya no. Quedamos por lo 3, güey. Ah, las luces, las luces, las luces. Rápido, 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 rápido. Ok, no ha muerto nadie, creo. Sale. Aquí están las luces. Sale, ring no es. Ring no es. Ya, este, ring, o sea. Sale, sale. Ring no es. Ya no se hubiera atacado. ¿Qué pasó con la música? ¿Qué pasó con mi música? Sí, ya sabe ring que no somos. Vale. ¿Cuántos faltan? ¿Cuántos faltan? No sé cuántos faltan. No. Ring no es. Ring no es. ¿Otra vez? Tenemos que ir otra vez. Sale la iluminación. Me estoy cagando el miedo. No puedo. No puedo. No, que sí te da esa tentación de nervios, ¿no? Sí, güey. No sé para qué hacer. Si voy allá, me van a atacar. Sinceramente. Y ya lo arreglaron. Ya lo arreglaron. Ring no es. Que cualquiera puede ser, güey. Ya, güey. Es Carlos. Está el azul conmigo, güey. Es Carlos, es Carlos. El azul. Ah, estás tú conmigo, güey. Soy yo, güey. Te seguiré a ti, güey. Porque no confío en nadie más. Y si me traicionas, pues ya valiste. No sé qué hacer, chicos. No sé qué hacer. No. No pude entrar. Bueno. Ah, tenemos que ir a checar. Otra vez, otra vez, otra vez. Vamos, vamos, vamos. Tenemos que sobrevivir. Van todos, van todos. ¿Quién es Ring? No sé, güey. Vale, vale. Voy a ir con Ring, voy a ir con Ring. Voy a ir con Ring porque si fuera Ring, ya nos hubiera atacado. Ah, es la que dijo Loli, güey. Demasiado rápido. Ahí está. Bien. Nos falta un poco para terminar las misiones. ¿Qué haces? Voy para arriba, voy para arriba. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo salgo de acá? ¿Cómo salgo de acá? Ah, por acá, por acá, por acá, por acá. Voy, 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 voy. Ah, no puede ser. Lo sospechaba un poco. Tal vez no tanto, pero sospechaba. Fue lo mal. Abajo el codo. Sospechaba, sospechaba, sospechaba. Vale. Esta partida se viene comprometedora. Se ve muy buena. Espero que nos toque ser impostores para terminar. No, rayos. No puede ser. Me estoy quedando sin pilda de Germau. Vale, vale. Vamos, somos 10, somos 10. Yo creo que para hacer, este, actividades, yo creo que va bien, va bien. Somos muchos. Pero, eh, no sé en qué confiar, a ver. Aquí no hay nada por hacer. No, no, aquí no, aquí no, aquí no. Vamos a movernos por otro lado. A ver, a ver, a ver. Ahí está mago. Ellos van juntos. Tal vez no. A ver, ¿soy vegana? Creo que soy vegana, no. Vamos a poner esto a temperatura. 3, 17. Ahí está. Muévete, muévete. Porque soy vegana, puede que sea, eh. Soy vegana. Creo que no. Porque ya me hubiera atacado. Testar, lo veo muy sospechoso a testar. Vamos a abrir acá. ¿Cómo es esto? A ver. Aquí. Se me va a valer mal. Aquí. Aquí. Y aquí. Ahí está. Sale, ya tengo tareas acompletadas. Esto, a ver. Dale rápido, dale rápido. ¿Por qué? Ahí está. Bien, ha completado. Otra tarea más. Yo estoy haciendo las puras tareas, eh. A ver, se la... No más, 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 no más. Ahí está. ¿Qué pasó? Güey, se cargaron a Carlos. Se cargaron a Carlos. ¿Quién? 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 Yo lo encontré. ¿Quién? Te quedaste adelante. ¿Qué están votando? ¿Dónde? 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 ¡Viva España! Yo creo que vi al rosa saliendo de un hoyo. Bueno, de mí no desconfían. Entonces, voy por... Ocho resantes, a ver. ¡Esto yo no fui, güey! Voy a votar por testar. Voy a votar por la rosa. Apenas lo iba a reportar. Ese desgraciado de Loli me votó de seguro. Pues vamos a dar la Joy. De Rin, que diga Rin. Es que dijo hace rato que es una Loli, la chingada. Estaba haciendo las pruebas. Vamos a ver qué pasa. ¿Estás vegano? Yo estaba conmigo antes. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Me hubiera matado. ¡Wey! Yo no soy esta vez, te lo juro. Empate, empate, empate. No van a exiliar a nadie. Vale, vale. Pero esta vez yo no fui. No puede reportar. No le fue, no le fue. Estuvo bien, estuvo bien. Estuvo buena, estuvo buena. Estuvo buena. Vamos a ver qué pasa. Ahora sí, vámonos. Esa es la explicación. Vamos a hacer más actividades. Esta, a ver, esta. A ver, esta. A ver, a Rin, para que vea que no soy yo. Que para hacer actividades sí es mucho, eh. O sea, para llenar la barra sí es mucho. Por acá, por acá, por acá. Vamos a completar unas más. A ver, esta es así. Otra vez. ¿Y ahora qué pasó? ¿Quién apretó el botón? Fue Mago. Mago apretó el botón, no sé por qué. Sí, yo lo apreté. ¿Por qué? Es el azul claro. ¿Qué pasó? Azul claro. ¿Qué hijo de puta eres, Mago? Yo no soy. Vale. Sí, sí. También lo vi. ¿Ah? Vamos a ver qué pasa. Pobre Mago, eh. Pobre Mago. Sin testar las pruebas. Yo estaba ahí. No, no, no voy a decir nada más. Y sospecho el amarillo también. Bueno, Mago. Pendejo. Te lo he puesto. ¿Por quién votan? Me voy a votar, Mago, por culparme de inicio. Vale, todos te voten. Vamos a ver, a ver, es testar y papi chulo. Sí, güey, creo que todos me van a votar. Adiós, testar. Adiós, desconocidos. Gracias. Hijos de puta. Ah, qué pendejos son todos. Ok, sí, me voy a echar. Vale, 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 vale. Es el rojo. Cabezas de huevo. Oye, se supone que no debería estar alegre porque no es el impostor. Pero bueno, las risas, las risas, las risas. Vamos a seguir buscando. Todo porque el Mago se me quedó sin batería. No mames, yo estaba haciendo mis misiones, tranquilo. Ahí está. A ver, esto, esto, esto y esto. Bueno, estoy en modo fantasmagórico. Ahora vamos con esta. Esta nos faltaba, esta era la que nos faltaba. Rápido, rápido, rápido. Güey, el negro me está haciendo. Ahí está. Bien. Ya tenemos otra. Nosotros estamos acompletando todas las tareas. El ring está muerto en pocos segundos. A ver, no nos muestra. A ver, por acá, por acá, por acá. ¿Qué es esto? A ver. Ahí. Aquí. Capaz que es ring, güey. Acá. No, no es ring, güey. Acá. Ahí está. Pero no nos muestra cuántas tareas tenemos. ¿Mande? Pues yo estoy en modo fantasmagórico. Ahí está. Yo voy a seguir pagando con un fantasma. Possegando las cosas y así. ¿Aquí qué podemos hacer? A ver. ¡Es la rosa! ¡Es la rosa! ¡Es la rosa! Vale, te creo, te creo, te creo, te creo, te creo, te creo. Por las cámaras de vigilancia es la rosa. Eh, por la rosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás seguro, este mago? Estaba enfrente del asesinato. Es ring y la de roja, güey. Vale. Es, es loli, se puede esperar lo que sea. Le cargó la verga a la rosa. Con todo, güey. Con todo, güey. Era mago, güey. Yo creo que es mago, güey. Sigo defendiendo mi teoría de que es mago. Ahí está, ahí está, ahí está. Era la rosa, güey. Entonces, quien la defendió es ring. Quien la está defendiendo es ring. Ajá, ring. Sale, sale, sale. Sí, güey. Ese desgraciada me mató. Aunque no sea saquenla. Ring defendió al asesino. Vale. Si ring dijo que estaba con la rosa, entonces, él también era impostor. Vale. Por ring, por ring. O bótenme luego, sacan a ring. Putas de mierda. Yo voy a votar por ring, la neta. ¿Vieron cómo se salió? Se salió bien, ¿ven? Sí, güey. Sí. Buena. Estuvo buena, estuvo buena. Ese estuvo buena. Ese estuvo buena. Era muy obvio, muy obvio, muy obvio. Demasiado obvio. Y bueno, van, te dejaremos hasta aquí este video de hoy. Si te gustó, regálame un super like. Se vienen buenas partidas. Hoy no estuvo Briggs, pero pues bueno. No se le extraña. Sin más que decir, regálame un super like, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye. Bye. Woo. Woo. Woo.